Sí, ahora ha sido un punto justo, ha sido un partido muy equilibrado, muy disputado, con un equipo intenso, valiente, que aprieta bien y bueno, en definitiva, al final ellos han tenido alguna ocasión, nosotros también hemos tenido, creo que es una de las más claras del partido con la de Lucas al final, no ha habido muchas situaciones de gol claras porque ha sido un partido muy competido, muy intenso, los dos equipos yo creo que han estado tratando de ajustar permanentemente situaciones defensivas, sacar el equipo adelante y no era fácil encontrar claridad, pero al final hemos competido bien, hemos dejado la portería cero, pero la pena que no hemos conseguido marcar ese gol. Bueno, el equipo trata de competir todos los partidos, yo creo que siempre lo comento, yo creo que en todos los partidos hemos tenido opción de ganarlos, eso es la realidad, a unos hemos ganado, otros no, pero afortunadamente el equipo mira siempre los partidos de cara, trata de buscar siempre el triunfo, yo creo que ha tenido opciones en todos los que hemos empatado y bueno, es una manera de funcionar de este equipo, el ADN de este equipo es ese y por supuesto que con la portería cero siempre estamos más cerca de poder ganar, lástima que no hemos conseguido marcar ese gol. Ha estado muy bien, la verdad que nos ha ayudado mucho, ha estado valiente, decidido, con el pie y las que tenía que pasar las ha parado, con lo cual le ha hecho un buen trabajo, estamos muy contentos con él. La valencia va a venir a jugárselo y nosotros vamos a tratar de conseguir ese tercer puesto, no va a ser sencillo evidentemente, pero vamos a tratar de dejarnos todo hasta el final sin ninguna duda.